Hola a todos y bienvenidos a Retro Trainer, vi en nuevas filtraciones de la revista Coro Coro en Japón, ¿vale? Y son estos dos nuevos Pokémon que veis aquí en pantalla, es un scan, no hay nada más por el momento filtrado, pero es un scan de dos nuevos Pokémon de la región de Alola, personalmente me parecen una pasada, sobre todo el segundo, ¿vale? Hay muy poca información, pero como os digo, cada vez vamos a estar más información al respecto de la Pokédex de Alola. De aquí tenemos a dos Pokémon, de los cuales sabemos su nombre en Japón, ¿vale? El primero es un oso, ¿vale? Un osito, que se llama Kiteru Guma en japonés, y es un oso que tendrá la habilidad Mullido, que es una habilidad nueva, no sabemos lo que hace, al menos de momento yo no lo sé, y la habilidad Zoquete, ¿vale? Además sabemos que será tipo normal lucha, un tipo bastante curioso, la verdad, y me parece, no sé, una forma muy bonita de este Pokémon, me parece muy cariñoso, un típico oso amoroso, ¿no? Ya veremos si evoluciona un oso fuerte en plan Ursaringo, se quedará así. Yo creo que será como todos los que conocemos a este momento de ellos, tenemos a Ursaringo, tenemos a Beartic, tenemos a Pangoro, son Pokémon con una fase evolutiva muy cariñosa, muy pequeñita, muy bonita, como Kupchu, Teddyursa y Pancham, pero que luego evolucionan en una fase mucho más agresiva, ¿no? Como por ejemplo, pues todos los que he dicho antes. Así que seguramente veamos una evolución también de este Pokémon. ¿Qué más? Se comenta aquí en la revista que según la región de Arola, toda la gente que vive allí tiene bastante miedo de este Pokémon, porque da abrazos muy fuertes, no controla su fuerza, y abraza muy fuerte a todo el mundo que encuentra, y entonces puede incluso romper árboles con esos abrazos. Por tanto, como os digo, el típico oso amoroso, ¿vale? Y pone por aquí que incluso ha llegado hasta el nivel, la región de Arola, de poner señales advirtiendo de que este Pokémon está cerca para que la gente no se lo encuentre y le tenga que abrazar, ¿no? Y, bueno, y los mate, digamos. Así que este es el primer Pokémon, como os digo, Kiteruguma. Y tenemos el segundo, que es una especie de Pikachu, como estáis viendo, ¿vale? Pero es en realidad un fantasma hada, ¿vale? Se llama Mimitsukiyu, Mimitsukiyu, supongo que es la de Mimica, de copiar, y tiene una habilidad nueva que se llama Disfraz. Por tanto, no sabemos qué hace esta habilidad, no sé si se puede disfrazar de algún Pokémon o qué, pero como veis aquí va disfrazado de Pikachu. O sea que es que no sé lo que puede llegar a hacer esta habilidad, ya lo veremos cuando se confirme lo que hace. Pero tenemos aquí un pequeño scan en el cual se ve disfraz de Pikachu, así que no sé por dónde hablo de los tiros, pero estoy viendo muchas habilidades nuevas en esta generación, un montón de habilidades nuevas, un montón de estrategias nuevas, que pueden ser muy buenas para el competitivo, y que además son muy originales. Aquí no le parezcan original estos Pokémon que se vayan de aquí, porque son súper originales, me parecen a mí. Vamos, de lo más original que he visto hasta hace mucho de Pokémon, porque realmente en esta séptima generación están tirando mucho de originalidad, y sacan diseños muy chulos, puede haber gente que le guste más o menos, pero nadie podrá criticar que son originales, ¿vale? Además, se dice de este Pokémon, como os digo, Mitsukiyu, tipo fantasmada, que odia la luz y prefiere albergarse en sitios oscuros, y por tanto se cubre con esta sábana, digamos, para evitar la luz, ¿vale? Y además se dice que aquellos que intenten quitar su sábana sean afectados por una enfermedad, no sabemos de qué se refiere a esta enfermedad, pero parece que es un fantasma que al cual, si le quitamos esta manta, bueno, pues nos dará alguna enfermedad. Como veis, ahí se le ven en la barriga los ojos al Pokémon, supongo que realmente el Pokémon es solo esa pequeña cosa que hay ahí abajo, pero al igual que Q-Bone, imagino que nunca llegarán a ver cómo es la verdadera forma de este Pokémon fantasma, porque nunca se mostrará al público, como os digo, como la cabeza de Q-Bone, que nunca se ha visto, ¿vale? Por el momento, estos dos Pokémon son los míos que se han mostrado en CoroCoro, veremos si pronto los filtran en el canal de YouTube de Pokémon, o en la página oficial de Pokémon, para tener ya los nombres en español, porque estos nombres cambiarán en la versión española y occidental en general, no se llamarán Kiteru-Uma ni Mitsukiyu, no se van a llamar así porque además es muy complicado de decir, y ya veremos, bueno, qué hacen estas habilidades en próximos vídeos y próximos análisis, ¿vale? Por el momento es todo y yo me despido ya. Como siempre os digo, like si os gustó este vídeo, suscribiros para más, dadle a like o así, ponle a like y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta la próxima!